Yo no soy quien te llamo, mi inconsciente te marco atrevidamente Por órdenes del corazón, no existe estrategia eficiente que lo haga cambiar de opinión Dice que no, que no te olvida, argumenta que la vida sin ti no tiene razón Y paso los días sin darme cuenta, toda la semana como niño en la escuela Con peras y manzanas le explico a mi corazón, que tú ya no lo amas Por más que le digo que no te llore, que ese porte macho siempre se comporta Más lecio que un borracho y mi orgullo ignora, no le hace caso Yo no fui quien te lloró ¡Gracias! ¡Gracias!